Conociendo el aula. Visualización de calificaciones. Accedemos al curso. Vamos al bloque de administración en la parte lateral izquierda. Hacemos clic en administración y a su vez en calificaciones. Accederemos al panel de calificaciones. En el panel de calificaciones aparecen los siguientes elementos. Calificación, donde aparece la calificación en función del rango de evaluación de la actividad que se especifica a la derecha. El ítem de calificación con el nombre de la actividad en cuestión. Y un apartado para la retroalimentación, donde el tutor puede dejar posibles comentarios de mejora. Para volver a la pantalla inicial del curso, hacemos clic en el nombre corto del curso. Calificaciones de calificaciones. Calificaciones de calificaciones. Calificaciones de calificaciones.